Este, Chava era de su familia, Chava era del CAI, Chava era de media química de litros. Se maravilló con la materia que conoció a través de la química. Se maravillaba con las propiedades que nos enseñaba en sus cursos. Se maravillaba con los paisajes, el nevado, la laguna de Santa María del Oro, que tanto le gustó desde el principio. Se maravillaba con sus alumnos, por lo que lograban hacer. Se maravilló con el mundo. Maravillarse es un modo de dar gracias y es un modo de hablar. Gracias, Chava.